Venga, ven un solo plato que tú no vas a cenar Sí, 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 claro que sí, no, no Ven, ven, siéntate, siéntate Tú, tú siéntate ¿Quién dijo que tú y yo necesitamos dos platos para comer juntos? Siéntate A ver, abre la boquita Aquí, pollito, pollito A ver Qué rico, ¿y esa cerveza? Ah, la cervecita Lo que pasa es que pues nada más me alcanzaba para comprar un juguito o una cerveza Y pues ya sabes cómo es la cosa, ¿no? Macho, que se respeta, pues no toma juguito No, no ¿No? Y mucho menos cuando lo que quiere es brindar con la mujer que anda Venga, mi venenito Ven Atención a todas las unidades Aquí el comisario Tejeda Tenemos un 10-4 Un 10-4 No La orden es captura sobre el distinguido Rosales Oliver Rosales Me lo buscan donde sea y me lo traen detenido Porque a mí me espera la idea del comisario Tejeda y a ti la de tu mamá Así que no nos queda de otra Hay que movernos de aquí en bicicleta En patines, a pie, en burro, como sea Porque digo, pues Sabián, pues no se puede, ¿verdad? Porque pues no hay billetes Lo único que me hace falta saber Es si tú estás dispuesta a jugártela conmigo Yo estoy dispuesta a todo por ti, Oliver A irme contigo a donde sea A correr tu misma suerte Con tal de no separarme de ti Y ahorita mismo te lo voy a demostrar No te quiero perder nunca Eso nunca me vuelve a la vida, eso nunca ¡Habla! Ahora sí ya nos cayó la policía, mi venenito Lo siento, compañero No lo sabía A ver, colega, colega Este, sí, me permite Me permite Oficial... Suárez Suárez Este... ¿Ustedes a quién están buscando? A una fichita que anda suelta por robo a mano armada Pues van a tener que buscar en otra parte Porque nosotros no nos estamos escondiendo ni de nadie Ni de nada Tranquila, Grete Tranquila, tranquila Aquí Suárez solamente está detrás de la delincuencia Tranquila ¡Señor policía! ¡Venga! ¡Aquí está la droga! ¡Fórrele, Suárez! ¡Fórrele, fuére! No, yo no voy al poder, Oliver Yo no puedo vivir tranquila Pensando que en cualquier momento Fedra o la policía Van a llegar y tirar esa puerta y nos van a llevar Te lo juro que yo no puedo Mi amor, yo no puedo con esto Pero no te vayas a tardar mucho, ¿sí? No No quiero estar sola, me da miedo Voy corriendo y vengo rapidito Te lo prometo Ok Espérame aquí No te voy a decir, ¿eh? Ay, Dios mío ¿Qué estará pasando en mi casa? Mi papá debe tener las ganas verdes de la preocupación ¿Cómo le hago para avisarle que estoy bien? ¿Y si llama a Marianela? Sí ¿Quién? ¿Quién está ahí? Responda, ¿quién está ahí? Señorita Yo soy... Soy... Ya la policía estuvo aquí y no encontraron nada Así que por favor váyanse No tan rápido Andamos buscando a un compañero A Oliver Rosales Y por la fotografía que tenemos Sabemos que usted es Gretel Ruiz y de Teresa Curiel ¿Y por qué están buscando a Oliver? Está acusado de secuestro ¿Secuestro? Ah, pues está perdiendo su tiempo Porque a mí no me secuestró nadie Soy mayor de edad Y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie Además, Oliver no está aquí Muy bien De todos modos, aquí nos vamos a quedar a esperarlo Si no es mucha molestia Está bien Quédense Pero entonces yo me voy No, señorita Usted no va a ninguna parte Che, por favor ¡Vete! Eso no es lo que dice su mamá Esto no es ningún secuestro Tienen que creerme Oliver y yo estamos enamorados Yo soy su venenito ¡Venenita, mira lo que te traje! ¡No! ¡Oliver, no! ¡No! ¡No, no, no! Mira ¿Qué? ¡Vuelvelo! ¡Léstor! ¡No, no, en buena onda! Somos cuates ¡No se han gachos, por favor! ¡Gretelén, mi novia! ¡Déjenme que les explique, por favor! ¡Por favor! Mira Lo que tengas que explicar Lo vas a hacer en presencia del comisario Tejeda ¡Oliver Rosales! ¡Estás detenido! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos! ¿De cuándo acá los pájaros Les tiran a las escopetas? ¡Yo soy policía! ¡Como ustedes! Lo siento mucho, Rosales Pero tú mejor que nadie Sabes cómo es esto Si nosotros llegamos con el comisario sin ti Nos vas a meter en un problema Rosales, tú te vas con Wilfredo Mientras yo me llevo a las señoritas de casa ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, no! Yo de aquí no me muevo Me van a tener que llevar con él Y meterme a la cárcel Pero yo no me voy a separar de Oliver ¿Qué pasa, mi Oliver? Pues yo no quería llegar a este extremo Pero... Pero pues si ustedes no colaboran Pues no me va a quedar de otra Más que separarlos definitivamente, carnal Brandon, te lo ruego, te lo suplico Mira, no seas gacho No entregues a Oliver No, no, no hagas que nos separen Mira, si no lo hago yo Lo va a hacer otro tipo Gretel, por favor, entiéndeme Toda la policía Lo está buscando por secuestro ¡No! ¿Pero cuál secuestro? ¿Cuál secuestro, Brandon? Sí Tú no me salgas con eso, por favor Esto fue una fuga pegada al derecho Y fue porque mi venenito Estuvo de acuerdo en irse conmigo Sí Tú lo que tengas frente a ti aquí es... ¡Un no secuestro! ¡Un no secuestro! ¡Un no secuestro! ¡Qué buen tránsito! ¡Ya, cállate, cállate, cállate! ¡Nada anéchese! Brandon, por favor, mira Si yo regreso a mi casa Mi mamá es... Ella es capaz de matarme Con Oliver voy a estar mucho mejor Mucho mejor que con mi familia No nos hagas esto, Brandon Por favor No permitas que destruyan nuestro amor Que nos deje escapar Dile algo, no seas algo No, 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 mi paletita de chavo No tiene caso Mi Brandon es el policía más derecho que conozco Y él solamente está cumpliendo con su deber Bueno, sí Pero tú, Brandon También es tu mejor amigo Y nos tiene que ayudar Pues sí Pero tiene un concepto de justicia inquebrantable Y si él tiene la orden De llevarnos con el comisario Tejeda Nos va a llevar Y punto Bájense Pero, pero, ¿qué estamos haciendo aquí, Brandon? ¿Cómo que qué estamos haciendo aquí, carnal? A ver, bájate No, no vas a pensar que te voy a entregar a Fedra, ¿verdad? Para que te agarre como carne molida, ¿no? A ver, ven acá Volte a ti Agarro la llave A ver las posas A ver, va la última Acá, acá, acá A ver Pues ahí tú ya sabes, Valedor Bueno Bueno Aquí tienen Son sus boletos para la libertad Gracias, hermano Te debo la vida, Brandon Ya, ya Ya no me digas, carnal Porque estoy relojado contigo Y también conmigo Pues me haces faltar a mis principios de autoridad Pero pues es que Pues sabes que eres como mi hermano, Valedor Pues ya mejor váyanse Porque si no me voy a arrepentir Corre ¡Gracias, mi amor! ¡Mamá!